Hola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo nos tratas la vida? ¿Cómo están? Bien Yo Me estoy bien He estado un poco Desaparecida Porque Hay una razón Era porque La verdad que no tenía muchas ganas De subir Vídeos Así que Dice y no hacerlo Entonces No subí videos Durante este tiempo Porque no tenía ganas Pero ahora mismo Tengo ganas de subir videos Así que Así que Aquí estamos Ayer subí uno Así que si no lo vieran Me recomiendo que lo vean Que este Y voy a tratar de subir un video Cada día En agosto O durante la primera semana Así que este es el Este es el El segundo video El segundo video Que seguramente Se va a subir hoy Encima he estado Pilando con Con grabar Porque Se me corta el video Que estaba haciendo Me interrumpieron Etc Y Y Así que Decidi Así que bueno Pero bueno Cosas que uno puede pasar Durante las grabaciones Con enero Unido y todo eso Así que Bueno Ya saben lo que Si les gusto el video Por favor Denle like Suscribanse y comenten Que me ayudaría A seguir creciendo Así que Así que bueno En este video Voy a hacer Han Son Son Unido de manos Secas Así como esta ahora Y con crema Y voy a usar Unos Unos guantes Que tengo acá Así que bueno Haré esos tres tipos Así que Sin nada más Que decir Comenzamos No Y ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es el alcohol? Le he subido un poco la ganancia Así que calculo que se están escuchando mucho Que lo estoy sintiendo Así que me voy a bajar un poco O se le gusta con la ganancia alta Lo iba a hacer pero es que se escucha mucho y no Ahí lo va a hacer Justo, justo pasaron todo el mundo en la cara Pero mejor que pasen todos juntos que todo el tiempo He estado en la noche video de Hanson Y vi que algunos hacen así Algunos sí que voy a hacer así Perdón ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es el alcohol? ¡Gracias! Ahora voy a proseguir con cremita para las manos ¡Suscríbete al canal! 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 y 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